Así es compañeros, muy buenas tardes, pues precisamente esta es la entrada hacia el barrio Luz de Salvación, donde en horas de la noche sobre las 11 aproximadamente ocurrió un homicidio en el barrio Luz de Salvación. Pues conozcamos los detalles en el siguiente informe. Un presunto expendedor de droga, conocido como El Gordo, fue la víctima del homicidio que sobre las 11 de la noche de ayer ocurrió en el barrio Luz de Salvación en Bucaramanga. El expendedor presentaba cuatro anotaciones judiciales por tráfico de estupefacientes. Se trata de un hecho que está relacionado con el narcomenudeo, una diferencia entre el consumidor y el expendedor. El victimario está plenamente individualizado. El hecho se da cuando presuntamente alias Pablito, el homicida, intentó devolver el estupefaciente que había comprado minutos antes a la víctima, percatándose que el valor cobrado había sido mucho mayor. Por esa razón, en medio de la discusión, realiza varios disparos acabando con la vida del presunto expendedor e hiriendo a otro hombre que aparentemente le acompañaba. Por su parte, la comunidad del sector manifiesta que la inseguridad en esos barrios es muy alta. Las versiones del hecho fueron entregadas por alias Lamona, quien sería la persona con la que el homicida compartiría el estupefaciente y de quien se espera legalizar el testimonio para emitir la orden de captura de Pablito, quien ya estaría plenamente identificado. Muy bien, pues la comunidad de los barrios Villarreal, Campo de Dios y precisamente Luz de Salvación 1 y 2, donde ocurrió el homicidio, piden mayor presencia de las autoridades, ya que aparentemente la inseguridad en esta zona ha aumentado. Esa por el momento, compañeros, es la información. Sigan con más de Oriente Noticias. Gracias.